En la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo de Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos a Chontico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... Cinco, la segunda balota es la número... Uno, vamos con la tercera balota que es la número... Repite, uno, y la cuarta balota para conocer el número ganador. Repite nuevamente, el número es uno, cincuenta y uno, once. Es el Chontico Noche para hoy, miércoles 16 de febrero de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!